Es una cosa totalmente diferente viniendo de la Fórmula 4 de Estados Unidos. Es otro el nivel que hay aquí mismo con el equipo Campus Racing. Estuvimos trabajando dos semanas previas para poder estar lo mejor posible para el entrenamiento. Esto es de pretemporada en Barcelona. La verdad que fue mi primera vez que probaba un auto de fábrica 000KM donde no sabíamos cómo se iba a comportar ya que la aerodinámica es diferente a la Fórmula 4, el motor tiene más potencia. Entonces estábamos entusiasmados por probarlo y bueno, ha sido muy positivo. ¿Tenés de compañeras de equipo a una piloto española y una piloto francesa? Sí, sí, correcto. Está Lola y está Nerea. Estuvimos también trabajando aquí hace poco dejando en el simulador un poquito de lo que es la experiencia de esta pista, poder sacar décimas. y un poco de competencia para poder mejorar cada una. Primero que nada teníamos el objetivo de adaptarnos a este auto nuevo. Como digo, es diferente y el manejo que me encontré es completamente diferente. Así que primero fue la adaptación, luego poder trabajar en lo que es la puesta a punto. Ahí con mi ingeniera estuvimos viendo qué auto me quedaba mejor y ya para el final del día cuando pusimos todos los neumáticos nuevos, mismas condiciones, mismo momento de pista. Logré estar séptima. Hay mucho por trabajar todavía, claro, como vos decís, la experiencia cuenta mucho, más en estos circuitos que son de alta velocidad, con curvas de alta velocidad. Hay que tener esa línea bien fina, pero igual así contenta con el trabajo y todavía queda mucho por mejorar, que por suerte es así. Y bueno, ahora estoy en Valencia con el equipo, terminando unas cositas en el simulador para los próximos test poder maximizar todavía y estar más adelante. No hay tanta diferencia en lo que es las reglas. Sabemos que Uruguay tiene buen nivel de automovilismo, a su vez Estados Unidos, pero aquí en Europa hay otra disponibilidad, lo que es neumáticos, la experiencia, hay mucha más tecnología, es mucho más fino, la competitividad entre pilotos, o sea, la brecha es más corta, más chica y eso es lo que más noto. Pero en sentido así, reglas son las mismas y estamos todos regidos por eso. Y bueno, uno sabe cuando piloto, hay como unas reglas no escritas que tenemos y aquí también se cumplen.